La Luciérnaga en las tardes, nuestra visión de las noticias, solo para usted. Dirige Gustavo Gómez y es Caracol Radio. Canciller, ¿qué va a pasar con Nicaragua? Bueno, hace rato no hablaba con ustedes, qué oportunidad tan linda. Y mire, desde Nicaragua nos siguen haciendo matoneo, por decirlo, de alguna manera nos la dedicaron. Desde el Gobierno Nacional insistimos en que los señores del Gobierno de la Corte Internacional de Justicia de la Haya no tienen jurisdicción para pronunciarse sobre las nuevas pretensiones marítimas que tienen Nicaragua, sobre esas aguas colombianas. Solo faltan que digan que quieren el agua de las hidroeléctricas y ahí sí, apaga y vamos. Ahora estamos esperando, Pascual, que la Haya diga si tiene competencia para resolver estos asuntos. ¿Sigue la propuesta pública del expresidente Uribe en el sentido de apartarnos de ese tipo de decisiones? Entiendo que había conversado con la Canciller, que había quedado un poco más tranquilo, pero veo que otra vez se calentó un poquito, ¿no? Sí, y el Gobierno ha dicho, digamos, sus representantes han dicho desde el comienzo que la Corte no es competente para esas respuestas o esas sentencias que está pidiendo Nicaragua. En todo caso, ya sabemos que en el fallo anterior también el Gobierno decía y sus representantes que eso estaba listo, que estaba muy claro, que no había posibilidades de un fallo a favor de Nicaragua. Así que en esto siempre hay que estar pendientes y lo que ha pedido Uribe es, desde el principio, apartarnos de ese tratado firmado hace cerca de 15 años. Bueno, los internacionalistas dicen que, por supuesto, no creen que la Corte vaya a decir que no es competente. Y dos, que han sido imprudentes, de alguna manera, los medios y el personaje que salió a decir que no deberíamos cumplir el fallo. De todos modos, estamos aquí. Y tres, que más de un abogado se ha hecho más rico de lo que es con este problemita, ¿no, Claudia? Sí, eso por un lado, y además porque han cambiado a partir de los últimos años a todos los especialistas que en teoría tendrían la tarea de resolver el problema. Pero yo creo que, para resumirle al oyente, lo que Colombia a través de este gobierno espera es que la Corte respete la cosa juzgada, por un lado, y que de no ser así, por lo menos respete su jurisprudencia previa, ¿cierto? Y que en el caso de la pretensión de Nicaragua, más allá de las 200 millas náuticas, la exigencia de agotamiento del trámite ante la Comisión de Límites también sigue pendiente. Oiga, vamos a ver de qué nivel es el revolcón que nos dan.